Jesús y Satanás se encontraban en el desierto. Juntos actuaron como si no se conocieran, pero tanto uno como el otro se supone vivieron en el cielo. Esto suscita varias interrogantes, incluida la de cómo se enteró de tal suceso la persona que redactó el texto en el Evangelio. ¿Será que Satanás o Jesús o el escritor son falsos? La respuesta la encuentras en mi canal, búscame en YouTube como Mauricio Ordoñez o mira en la descripción.